Y otra expresión de criminalidad tiene que ver con la exhumación ilegal de restos humanos, un delito que sigue cometiéndose con frecuencia y sin castigo, dentro de panteones de la Ciudad de México. Es un tema al que le hemos dado seguimiento en este espacio y que debería ser sancionado con hasta tres años de prisión. Las familias agraviadas con el robo de los restos de sus seres queridos dicen que, pese a interponer las denuncias, siguen sin tener respuestas de las autoridades. La historia es de Víctor Valles Mata, Fernando Guillén y Adrián Tinoco. Ángel Gael falleció en mayo de 2023 a los cuatro días de nacido y fue sepultado en el Panteón San José de la Alcaldía de Iztacalco, en la Ciudad de México. El 24 de octubre del año pasado, la familia encontró alteraciones en la tumba. Viene primero mi hermana y entra y inmediatamente sale, y sale entre espantada y enojada, y fue lo que me dijo es que le removieron la tierra. Inmediatamente fuimos a administración. Nosotros le dijimos que queríamos corroborar que efectivamente ahí seguía mi bebé. Ante la falta de respuestas por parte de la administración del cementerio, Blanca presentó una denuncia ante el Ministerio Público. Fue hasta el pasado 12 de septiembre que la Fiscalía de la Ciudad de México realizó la exhumación. Se hace la diligencia, se sacan los restos de la caja, se saca todo. Obviamente yo no había nada, ya no había ni mi bebé, lo puse un pañal, le puse ropa, yo no había nada de eso. Y todavía, desgraciadamente, o burlándose del dolor de uno, metieron una bolsa de basura hecha rollo en lugar del cuerpo de mi bebé y lo taparon. Hasta este momento, Blanca no ha recibido información sobre los posibles responsables de exhumar los restos de su bebé. Me dolió mucho perder a mi único hijo, después volverme a enterar que lo pierdo y ahora sí ya no saber pues dónde está, qué le hicieron. Pues como la tradición es de venir en la noche y estar, pues este año ¿a dónde voy? Ahora sí, ¿a quién le lloro? De 2018 a 2023, la Fiscalía de la Ciudad de México inició 117 carpetas por los delitos de exhumación en la ciudad. En 2022, el equipo de En Punto exhibió a una red de traficantes de huesos humanos que operan en la Ciudad de México y que llegan a cobrar hasta 35 mil pesos por un esqueleto completo. Es que ¿sabes qué? Que los niños, ¿sabes qué es lo que pasa? Que se, aparte, se rompen, o sea, no sale puro polvo o ya salen rotos totalmente. Apenas en febrero pasado, documentamos cómo empleados de los cementerios son quienes exhuman y venden restos humanos a estudiantes de medicina o para rituales. En el Panteón San José de la Alcaldía Iztacalco, las hermanas Aguilar Funes buscan los restos de su padre Guillermo, que falleció en 2017 y cuya tumba desapareció el año pasado. Vimos las fotos y sí, o sea, ya había otra tumba, ¿no? Encima. Aunque el contrato de las hermanas Aguilar con el cementerio estaba vigente hasta noviembre de este año, la nueva tumba se edificó en 2022. Alma interpuso una denuncia y en agosto de 2023 se realizó una excavación en el sitio. Vinieron peritos, de hecho vino la fiscal de la alcaldía y pues acá también les armé un escándalo porque nos estuvieron haciendo la zanja y de repente salió un hueso, era como un fémur, ¿no? Pues siguieron escarbando, salieron más huesos. Alma se sometió a una prueba de ADN para verificar si los restos regados en la tierra eran de su padre, pero a más de un año las autoridades siguen sin darle respuesta. Hay una mala organización o hay algún tema ahí, a lo mejor de corrupción. Qué mala onda, ¿no? O sea, que no respeten ni siquiera la memoria de una persona que ya no está aquí, ¿no? Me duele, pues, esa parte, ¿no? No saber qué pasó con sus restos. Gracias. 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 Gracias.